¿Listas? 700 metros. Está al frente la Educadora. Tiene ventaja de dos cuerpos. En el segundo hay una fuerte lucha. Bien afuera. Alegría, Alegría busca adelantar. Está también en la pelea la número uno. Bailcat que domina para el segundo. 500 metros para el final. Sigue dominando la Educadora. Tiene cuatro cuerpos. Bailcat al segundo. A medio. Alegría, Alegría afuera. En el tercero. A seis cuerpos. En el cuarto corre Dulces Labios. Están girando la última curva. Y entran ya a la recta final. La Educadora tiene cinco cuerpos al frente. Bailcat en el segundo. A medio. Alegría, Alegría. Tercera. 200 metros para el final. Sigue dominando la Educadora. Tiene cuatro cuerpos. Para el segundo está Bailcat en el tercero. Alegría, Alegría. 100 metros para el final. La Educadora mantiene cuatro cuerpos en los últimos 50. Y viene en pos del triunfo. La lucha es fuerte para el segundo. Ganó la Educadora por cuatro cuerpos. Bailcat llega segunda. Alegría, Alegría. Tercera. Cuarta Dulces Labios. El quinto de Avispita. Y última, Diving Nina. Tercera. 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 Gracias por ver el video.